El dictamen fue retirado a petición del partido Arena y regresa a la Comisión de Hacienda para continuar en estudio, a pesar de que el pasado lunes contaba con el apoyo de la mayoría de fracciones, a excepción del FMLN. ¿Hacia dónde se está orientando este préstamo? Yo creo que eso es importante. Por ejemplo, ahoritita el problema más grave de los salvadoreños es la delincuencia en el área que tiene que ver con el tema de pandillas. Pero ahí se habla, por ejemplo, de las dudas que surgieron dentro de los diputados, que se va a comprar un buque o que se va a comprar helicóptero. O sea, realmente esto va a beneficiar al problema más serio que tienen los salvadoreños, que es el tema de pandillas, en el tema de seguridad. Quizás se va a afinar, ¿verdad? Que ya nosotros habíamos decidido esta mañana acompañar. Y como es una autorización, no es la ratificación ahorita, pues lo vimos. Gana tiene una percepción diferente y especula sobre la búsqueda del tricolor a posibles alianzas para la solución de problemas internos. Esta es la forma de chantajear al gobierno. Hoy se retracta arena para tratar de buscar algún acuerdo, qué sé yo, de los problemas que puede tener internamente arena que no los puede resolver. O de los casos que tienen de funcionarios y exfuncionarios que han estado ligados con pandilleros. O es posible que por esta cuestión de la interpelación, yo creo que aquí debemos de actuar lo correcto. Esta asamblea se ha desprestigiado por culpa de las fracciones que han utilizado este órgano de Estado para tratar de hacer las cosas al revés. El presidente de la República dice que esta decisión retrasa la continuidad de los planes de seguridad. Y lo que hace eso es detener totalmente la fase 3. Yo de verdad, yo no sé, tal vez porque no lo sentía tanto, pero sinceramente yo siento, esto es el grupo de diputados más nefasto que hemos tenido en la historia. ¿Cómo es posible que se necesita tanto? Hay resultados palpables, los resultados son avalados por todos los organismos internacionales y nacionales. En las próximas semanas, los parlamentarios continuarán con el análisis para la suscripción del préstamo por 109 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Los fondos financiarán la fase 3 del Plan Control Territorial, con la que se busca modernizar las instituciones de seguridad. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.